Está pidiendo bastante música sabrosa, bastante música rica Estamos arrancando un poquito La Magdalena Panoa La pasión de los sonidos en México Bueno, porque el público lo pide, porque la gente lo pide Porque las seguidoras tóxicas nos lo piden Con bastante gusto lo queremos mandar Ese tema sabroso a todas las chicas pasioneras Que siguen a la música de tu servidor, Jesús Ochoa Para todos y ganan ustedes Para saludar a la amiga Susana Pérez Para la amiga Cindy, la famosísima Susana Allá, que bonito en Catepec Bueno, pues le mandamos un saludo y un abrazo a mi amiga Susana En esta ocasión Señoras y señores, tenemos uno de los temas Y que mejor Le queremos dedicar este tema sabroso A todas las chicas pasioneras A todas las chicas que les encanta bailar Y gozar la música El sonido, la pasión Que están enamoradas y mal correspondidas Se trata de que la gente baile La gente se divierta La gente goce En este programa El boiler Están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De mi ex Ay, hija de la chingada De esa persona que dejé por ti Que qué Y no estás soñando Estoy confiando Que me arrepentí ¿Cómo se llama? Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón ¿Cómo se llama? Y te contiré Eduardo González Para toda la pandilla Lo mandaron por el mandado Amito Conca Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Amas de vivir Esas tóxicas Ojos cerrados Y puros andarros y estafas Es que me hacen los mandados ¿Cómo se llama? Y te contiré Ahí Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Con que entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Saludos especial para Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú ¿Cómo dice que se llama? Te encontré Para darle valor a mi pasado Saludos zumbido Saludos zumbidos Saludos zumbidos Hermanos Torres Saludos zumbidos Tierra blanca Y ya ves El canal de Pechugas Se va apoyando la pasión Un plin Un plin Un plin Que entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Saludos al tripón Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca Ay pinche tripón A una persona sin esencia Nos tenemos torres Vente El tripón Te encontré Para darle valor a mi alguien Mejor que tú De darle sal Para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia Me hacen Los mandados Y te encontré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debía Vamos a por el sabor Para el primo A Zajiquita en Michoacán Aquel Pulido Villa Yo me ten y no tú El PRI Porque entre en tu vida Y hoy me tengo Hasta allá se ve esta grabación Y yo Jiqui Para mucho acanto Yo compiré Para saber que no disfruto la experiencia Y que más sin esencia Darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Que bonita salsa Sabronza Que bonita salsa Rica Para toda la gente Que hoy Nos está sintonizando Nos está escuchando Con la música De Sonido en la Pasión De los Animes en México Sonido en la Pasión Sonido en la Pasión